Al momento de darse a conocer la triste y muy lamentable noticia de que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, había partido de este mundo, muchos fanáticos y seguidores empezaron a cuestionarse por qué Cepillín había pasado sus últimos días con situaciones económicas tan complicadas, ya que en su momento Cepillín fue el payaso más famoso y adinerado, entre 1970 y 1980 no había en el país un payaso que fuese más famoso que Cepillín, todo el país lo conocía, Cepillín estaba en cada rincón, esto por supuesto le trajo grandes sumas de dinero, el cómico infantil realizó varios programas de televisión, grabó más de 15 discos y vendió todo tipo de productos relacionados con su imagen, durante sus mejores épocas varios medios de comunicación aseguraban que Cepillín fue perdiendo el control de su fortuna ya que malgastaba su dinero, en su momento el payaso fue famoso, no solo por su talento sino también por haber regalado los relojes de oro que portaba a cualquier persona que le caía bien, incluso se dijo que el payasito le daba las llaves de sus carros a sus amigos sabiendo que estos jamás se los iban a regresar, a pesar de tener una cuantiosa fortuna Cepillín nunca pudo ver este dinero todo junto, dinero que le entraba, dinero que salía rápida y fácilmente, los contratiempos llegaron a mediados de 1980, el presentador Raúl Velasco lo vetó de Televisa, los titulares en su momento mencionaban que la carrera de Cepillín estaba terminada, que poco a poco este famoso payaso se iba a venir abajo, irremediablemente en los últimos años Cepillín no la pasó muy bien que digamos, grandes críticos aseguran que él nunca se pudo recuperar de la mala racha que tuvo después de que fue vetado de Televisa, si bien el famoso cómico cobraba aproximadamente 200 mil pesos por un solo show, lo cierto es que ya muy poquitas personas lo contrataban, debido a que Cepillín ya no aparecía en la televisión y en redes sociales no era tan popular, las nuevas generaciones no lo conocían, las cosas estuvieron aún más mal cuando llegó el aislamiento, Cepillín ya no tenía la posibilidad de trabajar y aún así tenía que pagar su seguro médico y el de su esposa, además tenía que mantener a tres familias correspondientes a la de él y sus dos hijos, para colmo de males Ricardo González también tenía demasiadas enfermedades, una fractura de vértebras lo obligó a estar internado en el hospital, después de la intervención sus defensas bajaron muchísimo, su cuerpo ya no pudo más y lamentablemente perdió la vida, si bien Cepillín tenía su seguro de gastos médicos, tal cobertura no fue suficiente, pues además de la operación de cervicales, él tuvo que pasar varios días en terapia intensiva, debido a que tuvo una muy muy fuerte neumonía, otra de las cosas que también desanimó bastante al payaso, fue que le detectaron en un tejido una enfermedad terminal, Cepillín perdió la vida a los 75 años de edad, a través de medios de comunicación se reporta que en el hospital aún se dejó una deuda bastante grande, debido a que algunos gastos no estaban cubiertos con el seguro médico, algunos compañeros famosos empezaron a decir que la situación estaba tan mal, que empezaron a pedir apoyo para Cepillín, algunos de ellos fueron Angélica Vale, Kuno Becker y Erasele Arámbula, ellos comenzaron a pedirle a las personas, fanáticos y seguidores, donaciones para apoyarlo, la respuesta fue muy escasa, ellos ni siquiera lograron obtener ni 100 mil pesos para la causa, al momento de que se anuncia que Cepillín ha partido de este mundo, muchos comenzaron a preguntarse, por qué este famoso payaso tuvo que pasarla tan mal en sus últimos días, recordando que en su momento, él había tenido una fama y fortuna enorme, lo cierto es que a pesar de que Ricardo González ya no se encuentra físicamente con nosotros, Cepillín se quedó para siempre como una leyenda, un ícono de nuestro país, el cual, sin duda alguna, seguirá presente para siempre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye. Bye.